Lo raro es que le desaparezca el algo, o sea, siendo de Barcelona es imposible que lleve algo en los bolsillos Uy, la meada, uy la meada que les metió Guti De hecho, ¿saben qué? Me la contagio, así que voy al baño Ahí, bueno, bastante duró, ya estoy de vuelta No, pero sí, oigan, que ayer fue un día, como yo lo describo, raro, raro, superfluo, como que sobró, ¿no? Sí, porque lo de Xavi era algo que se olía El otro día creo que fue después del partido de Champions que le preguntan si se plantea quedarse o no Y dice, bueno, no es el momento para hablarlo Lo comenté en otros días, pues ahí yo ya les comentaba que era más que obvio que se iba a quedar Xavi en el Barça Que a mí me gusta, a mí me parece bien No, no, de hecho yo quería que se fuera Xavi No soy, bueno, entiendo que haya mucha gente que diga Xavi quédate, Xavi quédate Lo entiendo por las risas, por las bromas Pero yo de verdad creo que si se queda Xavi en el Barça a largo plazo Les puede ir a mejor Eso es simplemente una opinión mía Yo aquí, saben que siempre voy a ser completamente honesto No voy a decir cosas nada más para agradar, pero Yo creo que Xavi con confianza del Barça Con algo de largo plazo y si le traen fichajes y no están en el culo del mundo económicamente Les puede ir bien, obviamente Sin quitar otras cosas como es lo que puede haber con el caso Negreira Si puede haber algún tipo de consecuencia, repercusión Que no creo, pero oye Simplemente lo planteo ahí para darle el inicio del video que se merece Que sepan cuál es mi postura Y ya de ahí, pues bueno, vamos desarrollando otros argumentos Ya sean estólidos, ya sean inútiles Ya sean también anodinos Pero, bueno, se sabrá En fin, ¿qué pasó con Guti? Porque claro, le preguntan Creo que no había aparecido en el chiringuito, es el clásico Y da su opinión Y ya sabemos que Guti Miren, 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 miren Con el chiringuito lo he comentado en los últimos días Que al final ya no me engancha tanto como antes Pero siguen habiendo esos ciertos personajes a los que todavía Pues bueno, me gusta escuchar lo que dicen Me lo paso bien escuchando lo que dicen Y me parece por lo menos interesante Y Guti es uno de ellos Uno que no siento que esté Corrompido por lo que es Esta industria Vimos el otro día La cenita, la comidita Que tuvieron los Carreño Los Pelopinchos de Carlos Martínez Ahí con Alkelifi Con Alkelufa Y con también lo de Tebas y todo esto, ¿no? Sabemos cómo es este sistema Cómo es la industria Y hasta Álvaro Benito me parece que en cierta parte Se lo ha comido la industria Así que cuando Álvaro Benito se va de esa industria Entiendan lo que digo cuando digo se va Y ya no me aparece Bueno, lo digo mal Fíjense cómo estoy, ¿eh? Que la meada no funcionó de mucho Cuando Álvaro Benito sale de mi ecosistema De los que me gusta escuchar Porque antes me gustaba mucho Y parecía razonable lo que decía Álvaro Benito Digo Oye, tengo que encontrar a alguien más Que me guste lo que diga Que me parezca interesante Y quién puede ser O sea, que lo diga Con criterio también y con honestidad También quito a Roncero A Juanma Que son un poco más de show Que también me caen bien Pero son más tipo show Que con sentido, ¿no? Y bueno, digo Javi Balboa Ya saben que de vez en cuando Me gusta meter un chiste por ahí Javi Balboa No, Javi Balboa no Guti Guti sí ¿Y qué es lo que pasa? Que claro Como lo que pensamos todos ¿Cuál es la polémica del clásico? Dice Un penalti Que es clarísimo Que oye Si solo hubiera contacto En la pierna derecha De Lucas Que le arrastre un poco Pues bueno Te puedo creer que hayan las dudas Que igual Y sea un error Claro que el Bar lo pueda checar Pero se arrastra la pierna Porque al principio le da En la zurda Y es ahí ya cuando Lucas se cae Por eso es que Que arrastre la pierna De atrás La derecha Se un poco Raro Como que intenta ir Con esa pierna Hacia Cooper Sí pero no Es que el contacto Se entra en la izquierda Y ya ahí es cuando va cayendo Por eso parece que la arrastra No hay polémica Y lo otro Una imagen que todavía No se sabe Y creo que ni se sabrá ¿Qué quieres? Oye que entiendo Que si no va a tu favor Puedas crear el escándalo Las dudas Pero oye Siendo sincero No se puede saber No hay ninguna cámara Que te asegure Que eso es gol Como tampoco la hay Que te asegure Que no es gol Así que No se puede ir De un lado Ni de otro Lo que sí se puede ir Es con el offside De Kubarsic Ahí Pues también es muy claro ¿No? Así que polémica Cero tal vez La falta de Christensen Es la polémica Que puede haber En el primer gol No lo sé No lo sé Pero bueno Es lo que toca Justificar su temporada De Basofia De buf Qué temporadita Que llevan Con estas cosas Ponen la cortina de humo Ahora que Bueno ya no se puede hablar De la mierda de temporada Hablan de los árbitros De los árbitros De los árbitros Y cuando el tema De los árbitros Va un poco apagándose Ya está en humo Nada más Y se va esparciendo Poco a poco Pues toca hablar de Ah Vamos a hacer la La fiestecita Vamos a hacer el circo Llamarle A la prensa Oigan Que viene Xavi hoy a mi casa Los quiero aquí A las dos en punto Y van ahí Ah Llegó Xavi Ojo eh Xavi Qué piensas Te vas a quedar Bueno Dar las 10 de la noche Sale Xavi Sale Xavi Sale Xavi Xavi De qué han hablado Te quedas Te quedas Y al final Nunca dicen nada Pero oye Montan todo este circo Como también Como digo Como el tema de los árbitros Ya se está apagando Poco a poco Pues toca sacar Otro tema controversial Para que no se hable De qué De lo que importa Que al final Es el fuchebol El juego de la bola Que no les va nada bien A saldrá Enric Masip En solo para inútiles Como yo le llamo En solo para inútiles Y no Es que como cuando voy Con la cartera Por aquí Pues de momento Ya no la ves Y donde se mea Guti Es cuando le dice Oye lo raro Sería que en Barcelona Si la vieras Porque claro Como roban por todas partes ¿Qué quieres que te diga? En fin Que ya vamos aquí tú Que Lo sentía como si acaba de empezar Y ya van 6 minutos Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Y bueno Como pienso que va a ir el Barça La próxima temporada Hay que contemplar La llegada de Mbappé Que es cada vez Pues bueno Más certera Yo creo que Ya es casi Asegurado No lo puedo decir Porque Al final sabemos Como es este tema Que ojo Se burlan del tema de Mbappé Han estado años Y años Y años Vendiéndonos la turra De Mbappé Y ellos con Bernardo Silva Que me acuerde Están desde 2019 O 2018 Si todavía peor les va A ver si Se les cumple Esta vez también De Bernardo Silva Yo creo que ya Como con Lewandowski Cuando esté A ver cuál es la edad De Bernardo Bernardo Silva Nunca se me ha dado bien Esto escribir en el teclado 29 años Al final Va a pasar como Lewandowski Que se esperan Y se esperan Y se esperan Y ya cuando estén En el fondue De su carrera Pues ahí cuando Si lo sueltan Pasa con otros jugadores El Barça Se está convirtiendo En las obras Del City A ese equipo Que le ganamos también Pues este Va a ser las obras Del City Eric García Ferran Torres Bernardo Silva Si quieren Bueno Son un meme De equipo Son un meme De equipo Y les va Como les va Porque son Como son Que buena frase Eso si lo dijera Einstein o Ancelotti O no sé Cristiano Sería un boom Que frase Que bomba Pero como le digo Yo aquí Pues no Igual Les va Como les va Porque son Como son O algo Si iba Bueno Bueno Ya No queda mucho Más que decir Tampoco me quiero Largar aquí Hacer un video De no sé 12 minutos 13 minutos Porque tampoco Es que haya la información Suficiente Para eso Pero Lo de Guti Fue fenomenal No había dicho nada Desde ese clásico Y llegó Con todo Con todo Con todo Les recomiendo Que lo vayan a ver Aquí simplemente era Pues oye Para comentarlo Dar opinión De eso Y ya está Obviamente Pues no me dejan Enseñar Aquí el clip Completo Porque bueno Luego pasa Lo que pasa Pero Si quieres ir a verlo Te lo recomiendo De verdad Y bueno Ahí ya cuando lo veas Pues incorporas Lo que pienso yo Y sacas conclusiones ¿No? En fin Solo para acordarte Ya también También Bueno También También Al final Lo de Witter Reveal Esto que está subiendo Muy bien De verdad Yo pensé Que íbamos a tardar No sé Seis meses Por ahí En llegar a los mil Y creo que ya llevamos Casi doscientos En menos de Dos o una semana Por ahí Está siendo Bárbaro 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 Y ya saben Que cuando lleguemos A los mil Sortearé Esto de aquí Para todos los que Se hayan suscrito Ahí A los mil Primero En fin Ahora si ya No queda mucho más Que decir Más que darle las gracias Por siempre estar aquí Apoyando De todas las maneras Posibles Que sepan que estoy Verdaderamente Muy 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 Agradecido con todo Lo que hacen por mí Que siempre estén aquí Para escuchar lo que diga Y Todos los comentarios Buenos que dejan Y todo En fin Bueno en fin En fin En fin Después de miles En fin Que tengan muy buen día Que tengan muy buena noche Y nos vemos En el siguiente A la Madrid Y adiós ¡Suscríbete al canal!